Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos agenditos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, no esperemos más, aquí tenéis el primer gameplay del nuevo juego, del The Division Resurgence. In The Division Resurgence, we have recreated the original cover shooter gameplay, with a whole new story and scope of missions. Our journey today starts in a location that should feel familiar, it's your base of operations. Let's join up with our teammate and start our mission. As we walk out of the base of operations, we get our first glimpse at a New York recreated in your mobile device. The game is totally open world and the city is huge, so we'll be using the minimap tool to identify the task at hand and pinpoint its location. Our route is now highlighted and we are free to roam around, explore or head straight to our destination. After a short walk around the block, we engage with the selected side activity and encounter our first enemies. The Division Resurgence brings new classes to the game and for this mission my teammate is using the vanguard specialization allowing him to spot our targets. As a demolitionist, I'm an explosive expert and have access to the fan favourite seeker mines for a quick and easy takeout. As you can see, specializations or classes enhance the strategic layer to the game, each with its own abilities and choice of skill trees. The interface has been completely adapted to mobile, placing all the controls at your fingertips and customizable to your preferences. This allows you to quickly engage your targets, use skills and take cover to be as effective as possible during combat. Throughout your exploration of the open world, you will encounter many different factions, each with its unique enemy archetypes and combat styles. Some even using drones, which can be really hard to get. Anyway, looting and crafting are key to making sure you've always got the best weapons and gear. The time needed for missions, activities and encounters has been reduced enabling you to game on the go in short bursts. With the Division Resurgence, we want to ensure players can equip a vast array of weapons and gear and tailor their character to their preferred playstyle or have fun theorycrafting the best builds for dealing with various enemies, situations or missions. Here we are going through our latest finds and making sure we are truly invincible. It's time now to head back out to see what The City That Never Sleeps has in store for us. Thank you for joining us today. Do make sure to register now for a chance to play in the closed alpha. We hope to see you all very soon in The Division Resurgence. Well, 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 there we have the new icon of The Division Resurgence. And let's see it together. What do you think? It's quite impressive, right? We would say that it's a The Division in its younger states. Flipo, 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 flipo. Because I liked it that they would have taken out on PC too. Also, I'm watching a lot of memories of the Division 1 that I have to cry. Because that's nice, eh? That's nice. That's nice. And, well, we are watching a lot of things. The truth is that, in the most part, the Division 1 is, in the most part, the Division 1. All this, as you can see in the Division 1, is totally the same. We have a lot of things. We have a lot of types of weapons. We have, like in the Division that we already know, all sorts of materials to farm. We can use two weapons. Botic. Granada. I was going to tell you that we have to have many buttons in the interface. And, in fact, as we can see, it is a interface llena of buttons, right? en la que podemos recargar tenemos el botón de recargar, el botón de rodar el botón de cambiar de cobertura el botón de apuntar, el botón de disparar y apuntar, el botón de dos botones de tirar habilidades, como podemos ver ahí, el botón de la especialización en el que podemos sacar el lanzaganadas por ejemplo, estamos viendo las habilidades también muy parecidas a lo que sería el de Division 1 si os fijáis, tenemos la barrera desplegable, que sería esta tenemos la torreta vemos que puntos debiles en los enemigos si que vemos una interface un poco más de cómic, las barras un poco más no tan refinadas al tratarse de un juego móvil y más exageradas supongo para verlo bien, porque se trata de pantallas pequeñas entonces tenemos que ver todos los objetivos resaltados de manera más eficiente pero vemos nivel de equipo vemos que el equipo puede tener modificaciones vemos que el equipo tiene talentos la verdad es que aunque ya sabéis que yo no estoy muy a favor de los juegos de móvil no es que esté a favor es que no no solo ser consumidor de los juegos de móvil ¿vale? sí que estoy viendo que claramente es un de Division llevado a dispositivos móviles creo que va a ser una gran experiencia ¿vale? para los nuevos agentitos o para los agentitos que ya que ya os mola el juego la verdad es que claramente es fiel al juego aunque siguen pareciendo mucho los personajes mucho más anime mucho más a la animación japonesa ¿verdad? a los ojos y tal pero vamos lo veo como un de Division 1 adaptado a móvil y veo cositas bastante interesantes lo dicho yo creo que se podrá jugar con teclado y rato bueno el juego va a tener primero que todo que sepáis desde el primer día opción de conectarle un mando ¿vale? no es más que ya sabéis que yo hace tantos años que no uso mando claro estoy inútil ahora mismo con el mando pero es una de las opciones que trae ya de principio ¿vale? que podamos usar mando para jugar que mucha gente lo estaba preguntando pues eso ya lo tenéis solucionado vemos aquí que vamos a poder hacer party ¿vale? vemos aquí el nombre de la gente y parece ser que vamos a poder tener hasta cuatro jugadores nosotros y tres más ¿vale? claramente el grupo lo vamos a poder poner en privado o encerrado por lo visto para que se nos unha gente directamente hacer actividades si queremos o no vemos que tenemos el alijo detrás o sea es que es de Division realmente no no de Division pero o sea más para móvil claro está claro que aunque diga que esta versión es alfa que por cierto empieza ya dentro de poco el alfa acordaros de apuntaros si queréis os vuelvo a dejar la web en la descripción lo tenéis en todos los vídeos de Division en la página oficial para apuntaros a la alfa dentro de poco empieza ya para poder probarlo aunque dice que no son los gráficos finales está claro que el juego supongo que tendrá ciertas limitaciones gráficas como cantidad de coches y otros efectos que disfrutamos en el juego de PC y aquí no pero la verdad es que me ha sorprendido mucho es más es el primer juego de móvil que veo que dices hostia es que esto fácilmente lo sacan en PC y te vicias y te vicias ¿sabes? encima tenemos las coberturas tenemos las habilidades tenemos fijaros en el HUD como te pone todas las modificaciones que te van añadiendo ya sea protección más daño por cobertura más daño de tu set ¿vale? balas explosivas está bastante cuidado y me hace preguntarme ¿no hemos tenido un año y medio sin nuevo contenido porque estaban haciendo esto ¿no? porque esto esto es un trabajo ¿sabes? esto es como un juego nuevo aunque hayan usado muchos de los de los escenarios del de Division 1 todo lo demás tanto HUD como equipo como enemigos como mis esto tiene un trabajazo que no vea a ver a ver si hemos estado haciendo esto para descuidarme el de Division 2 y me enfado porque el de Division 2 se merecía todo el amor del mundo pero me ha sorprendido me ha sorprendido porque talmente ya lo estáis viendo familia primera gameplay aquí lo tenéis de Division en móvil no no tiene otra explicación o sea es así totalmente si no habéis jugado al de Division este es el momento vais a tener este año la oportunidad de jugar gratis en dos juegos en el de móvil que espero que podamos conectar para probarlo a un PC también me habéis comentado que exacto que hay algunas aplicaciones que te dejan instalarlas los juegos de móvil en el PC cuando salga el juego iremos mirándolas en algún review y probaré algunas y la que me funcione pues las subiré al canal para que podáis jugar en el PC al móvil al juego de móvil ¿vale? y el Gear lo que os comentaba que también es un juego gratuito de Division basado en el de Division 2 con crossplay al fin un juego con de Division con crossplay y más cositas queda mucho por ver queda mucho por ver pero bueno desde luego es flipante como están avanzando los juegos de móvil ¿vale? o sea no sé cuánta gente ha jugado hoy en día en móviles supongo que será mucha para que hayan hecho esto a mí pues por ahora ya os digo no me ha pillado la afición de jugar en el móvil quién sabe seguramente sea a este el primer juego que le dedique más horas en el móvil y os iré comentando os iré comentando sobre el juego ¿vale? aunque ya sabéis que yo prefiero los juegos de PC este juego sigue una saga maravillosa que nos encanta tiene nuevas facciones aunque algunas son muy parecidas a las que ya hemos visto pero como si fuera un poco más retro pero lo seguiremos analizando lo seguiremos teniendo en el canal y veremos veremos qué sorpresas nos esperan por ahora apuntaros al alfa para poderlo probar si os invitan y a ver cuándo lo sacan aún tenemos fecha de salida igual que el Gearlan que esperemos que dentro de poco empecemos a saber más cositas y nos sorprende y nos sorprende también mucho mis queridos amigos y amigas estas son las últimas noticias del Division Resurgence atentitos a los canales de la familia para nuevas información y ya sabéis que estamos en Twitch en el Twitter Youtube gracias a todos los que os estáis pasando para darme también el apoyo allí un abrazo muy fuerte y estar en salvo nos vemos en el próximo ¡Gracias!